El Cabildo de la Gomera comenzaba hoy con la distribución de mascarillas de forma gratuita en las farmacias de la isla. Se trata de una iniciativa pionera con la que se pretende dotar de mascarillas a la población más vulnerable. Hemos dispuesto ya 2.200 mascarillas para que empiece el goteo de la sesión a cada una de las personas necesitadas. Solo basta con la identificación. ¿Por qué y para qué? Porque el sistema detecta a cada una de las personas que van haciendo la solicitud y que se van nutriendo de la mascarilla y que tengan la posibilidad simultáneamente de que hayan otros que también la vayan disponiendo. De tal forma que en un periodo de tiempo de aproximadamente 15 o 20 días tengamos la certeza de que con la aportación del Cabildo de la Gomera, el desarrollo del protocolo del Colegio de Farmacéuticos y con la compra de este material, bien por parte del Cabildo o bien si hay la cooperación autonómica, tengamos la certeza de que los ciudadanos todos pueden circular en el ámbito que correspondan con la mascarilla y la protección adecuada. El Cabildo cuenta con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, que se encarga de garantizar la distribución en todas las farmacias de la Gomera. La persona viene a la farmacia con el DNI de esa persona que la necesita o de su familiar que no puede venir, la entrega y se le da una mascarilla por persona. Hay un programa donde se pone el DNI de cada persona para que la retire y quede grabada y no vaya retirando más mascarillas sin necesidad. Y a los cinco días puede volver a retirar otra vez la mascarilla o las mascarillas que necesite. El Cabildo ha distribuido ya más de 20.000 guantes y 6.000 mascarillas en los centros sociosanitarios y entre los servicios de atención domiciliaria de la isla.